Algo falla por mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina que de pronto me reanima Si te tengo, no te noto, si te pierdo, si Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque sigo bien ¿Y por qué me siento fuera? Nada, nada sin ti Nada seguro de mí Los hombres también lloran Busco cosas que no encuentro, abro un libro y no lo leo Como poco, bebo mucho, no puedo dormir Para tantas confusiones debe haber explicaciones Pues mi vida es un desastre cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Te necesito junto a mí Si no, no sé qué hacer Y va cambiando por momentos mi ser Hasta que ya no soy nada Nada, nada sin ti Y va cambiando por momentos mi ser Y va cambiando por momentos mi ser Y va cambiando por momentos mi ser Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti Y va cambiando por momentos mi ser Y va cambiando por momentos mi ser